Bien, ¿eres noctámbulo? Bueno, pon mucha atención porque hay un estudio publicado hoy en la revista Chrono Biology International que advierte que las personas que se duermen tarde y se levantan tarde en el día tienen mayor riesgo de muerte temprana. El nuevo estudio siguió alrededor de 24.000 gemelos a partir del año 1981 hasta el 2018 para identificar las causas de las conductas y enfermedades relacionadas con la salud e identificó un riesgo de una muerte prematura en aproximadamente un 9% de los noctámbulos en comparación con los madrugadores. El mayor riesgo de mortalidad se encontró en los noctámbulos que consumen tabaco y alcohol. Así que Andrea, hay que levantarse pronto.